Emperatriz Kitana suena muy bien. No puedes tentarme, brujo. Lo siento, Kunlao. Estoy comprometida. ¿Qué tiene Saizo que no te engañó? Esperaba que pudiéramos compartir un momento privado. Para comerme, sin duda. Ven a visitar mi isla. Disfrutarías de ella. ¿Qué siniestros planes tienes, brujo? Contigo a mi lado. Quizás pueda alcanzar la absolución. Haré lo que pueda para ayudar. Lo siento, Kunlao. Estoy comprometida. ¿Qué tiene Saizo que no te engañó? Si Raiden te impresionó, deberías verme luchar. ¿Para que le tenga aún más respeto a él? Creo que le gustas mucho a Raiden. Qué tierno, pero inoportuno. ¿Tu amigo dice que estás interesado en mí? ¿Yo? No sé de qué está hablando. Dile a Raiden que no logrará nada con Kitana. ¿Cómo supiste de eso? Eres tan nutritivo como pareces. Eso jamás lo sabrás. ¿Alas? ¿Colmillos? Muchacha, la temporada de premios será tuya. Me alegra mucho complacerte, Cage. ¡Vamos! Una mujer como tú debería estar con un hombre como yo. Habitante de la Tierra, perdiste la cabeza. Y esa sonrisa en la cena. Te agrado. No, Cage. Me diviertes. No podrías con una mujer del mundo exterior. Shokan, Centaurides, Edenianas... Sí, puedo. Vamos, una mujer como tú debería estar con un hombre como yo. Habitante de la Tierra, perdiste la cabeza. Quizás les encantes a algunos, pero a mí no. Acepto el reto. A eso le llamo lucir bien un atuendo. Haré de cuenta que no dijiste eso. ¿Eres un niño? Vi como Johnny Cage te miraba. Creo que puedo manejar a un actor, madre. ¿No estabas coqueteando tan bien con mi hija? Sí, pero sin éxito. Si tuviera una reina, sería igual que tú. Como si pudieras tener a alguien como yo. De donde vengo, a las princesas no les enseñan a pelear. ¡Qué fracaso de la imaginación! No hay nada más sexy que una princesa guerrera. ¡Cuidado, Cage! ¡Puedes quemarte! ¿Qué te parece si jugamos un poco? No eres mi tipo, Cage. ¡Presta atención! Si Tania no puede. Con gusto me haré cargo de la custodia. Estás haciendo el ridículo, habitante de la Tierra. Johnny está amagullado y no dice por qué. Pregúntale sobre la propuesta que me hizo. Es una impertinencia increíble llamarme Bon Bon. Tranquila, gatita. Es solo una expresión. Mi-ra-nos. Dos personas hermosas y solteras. Realmente eres implacable, Cage. Las Umgadi juraron ser de botas y castas. Ahora, ¿dónde está Limei? Porque hablamos de un crimen. ¿Estás segura de que no le gustó a Kitana? Tiene sus ojos puestos en otro terrícola. ¡Mi hermana jamás te querrá! Ah, sí, lo dejó claro cuando me abofeteó. Tú serás de los primeros que usemos para cría. Ja, 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 por supuesto. Ojalá nos volvamos a encontrar. Debes tener más cuidado con lo que deseas. Estaré a tu lado en la salud y en la enfermedad. ¡No podría pedir nada más! ¡No podría pedir nada más!